Más en esta mañana y este tema, yo creo que personalmente me va a encantar, ¿ah? Porque a ti también, tú también eres de mi equipo. Ahora sí me unes, pero... Uy, sí, la verdad es que viene la temporada y todos y todas queremos estar bronceaditas porque definitivamente el cuerpo bronceado se ve más definido, visualmente es otra cosa. Te ves más bonita. Más bonito, se ven los abdominales que no tienes, esconder la celulitis que hay, la verdad es que es perfecto y claro, todos queremos pues lucir este cuerpo bronceado, pero pues en lugar de excederte en horas y horas, ahora sí intentando conseguir ese tono de piel más oscuro, te cuento que puedes potenciar tu bronceado pues con alimentos. Existen alimentos que nos favorecen menos. Así es, una dieta adecuada, ahí es lo que estoy diciendo con los alimentos que obviamente van a favorecer ese bronceado que usted quiere. ¿Cuáles son estos? Los que son ricos en caroteno, ya que ayudan a activar la melanina y también los que tienen vitamina C porque son muy ricos en antioxidantes. Usted quiere conocer cuáles son los alimentos de los que estamos hablando, entonces no se pierda la siguiente nota. Vamos a ver. Tomar el sol en breves sesiones repetidas te permitirá fijar tu nuevo color, pero también hay algunos pequeños cambios que podemos lograr en nuestra alimentación y en nuestros hábitos que te harán lucir un mejor bronceado por más tiempo y que al mismo tiempo te ayudarán a adquirir ese color dorado. Hay algunos alimentos que ayudan a promover o son precursores de la melanina. La melanina es justamente la que nos da esta pigmentación como bronceada, entonces lo ideal es tener estos alimentos para que sin necesidad de exponernos tanto tiempo podamos tener la tonalidad bronceada que deseamos. ¿Qué te parece si empezamos hablando de cada uno de los productos que tenemos aquí en la mesa? Claro, uno de los alimentos más altos en caroteno, que son los que promueven esta secreción de melanina, son justamente las zanahorias. Las zanahorias las podemos incluir de forma cruda dentro de nuestras ensaladas o si son cocinadas, máximo 5 minutos para evitar perder mucha cantidad de este nutriente. Ahora vemos que también tenemos frutas cítricas como la naranja. La naranja es alta en antioxidantes y los antioxidantes lo que van a permitir es que no terminemos con esta piel muy reseca y también evitar el envejecimiento prematuro debido a la exposición a la luz solar. También existen otros alimentos altos en antioxidantes como el tomate y los vegetales altos en vitamina E. Generalmente los vegetales de coloración verde oscura, los que son un poquito más oscuros, tienen mayor concentración de nutrientes. Entonces para mí la forma más fácil de poder tener estos alimentos durante la etapa de temporada para que no estés pendiente de que en el almuerzo tengo que comerme la zanahoria o en la merienda no me la puedo faltar es hacerte un jugo verde. En el jugo verde tú ya incluyes todos los alimentos que sabes que necesitas en esta temporada. El beber agua a hidratarse es básico para después de esta exposición. Por regla general en mujeres, dos litros y un litro extra cuando estamos exponiéndonos al sol. Cristina, ¿y estos alimentos podemos consumirlos a diario sin ninguna repercusión o algún problema? Sin ninguna repercusión ni ningún tipo de efecto secundario. Pueden estar dentro de todos los días, sino que en esta temporada son un poco más específicos de usar. Pero uno los puede utilizar todo el año. Y si es que va a tener un día de playa o piscina, debe saber como recomendación proteger la piel con cremas, no inferiores a factor 15 y sobre todo evitar tomar sol por tiempo muy prolongado. Seguramente con la ingesta de alimentos adecuados logrará obtener el tono bronceado deseado.